Elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano fueron atacados por hombres armados en Petatlán, Guerrero. La agresión ocurrió el domingo durante un recorrido por tierra en la localidad de Las Banquetas, cuando los agentes realizaban un operativo para ubicar y detener a los responsables de la emboscada del martes pasado en la que murieron seis policías estatales en la comunidad Las Mesillas, municipio de Ciguatanejo. Fueron agredidos de manera intempestiva con disparos de arma de fuego por masculinos fuertemente armados que se encontraban en el corredor de una casa en aparente estado de abandono, inmediatamente los policías estatales y militares repelieron el ataque y en el enfrentamiento perdió la vida uno de los agresores que portaba un arma de fuego, señaló Roberto Álvarez Heredia, vocero del grupo de coordinación Guerrero. Durante el enfrentamiento los agresores lograron escapar, en el corredor de la casa, quedaron esparcidos cartuchos de diversos calibres. El resto de los agresores lograron emprender la huida entre la maleza por lo que se procedió de inmediato a realizar un operativo en el área con resultado negativo. Cabe destacar que en estos hechos ningún elemento de la policía estatal ni del ejército mexicano resultó lesionado, detalló Roberto Álvarez Heredia, vocero del grupo de coordinación Guerrero. En el lugar se aseguró un arma larga tipo escopeta, dos mil pesos en efectivo y una bolsa con marihuana. Los operativos en la zona de Ciguatanejo y Petatlán se han reforzado a raíz de los enfrentamientos de la semana pasada donde murieron 16 personas, seis de ellas policías del estado. También puedes leer, Balean camión de pasajeros en Autopista del Sol, Guerrero con información de Isaac Flores Mapp, Guerrero Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena.